Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Estamos aquí en Compartiendo Mi Sazón. En esta ocasión vamos a preparar fajitas de bistec de res con rajas poblanas. Los invito a ver los ingredientes. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Tenemos aquí 600 gramos de bistec de res, que vamos a cortar en tiritas o fajitas, como otras personas le llaman. También tenemos 5 chiles poblanos, medio kilo de jitomates, una cebolla, ajo, sal y pimienta. Lo primero que vamos a hacer es cortar el bistec en fajitas. Y para este paso lo vamos a enrollar así para terminar un poquito más rápido. Con un cuchillo que tenga buen filo, empezamos a cortar el bistec en tiras. Y para que no queden muy largas, lo cortamos a la mitad para que las tiritas queden cortas, no queden demasiado larguitas. Este que ya está cortito, no, este está largo. Aquí tenemos ya el bistec ya cortado, lo vamos a lavar y lo vamos a reservar en un momento para empezar de una vez a asar los chiles y a poner, a cocer los jitomates. Ahora vamos a poner sobre la estufa, asar los chiles. Y aquí vamos, en esta grande vamos a poner dos y aquí solo uno para que se hacen rapidito. Y ya esto los vamos a poner aquí en una bolsita para que se vayan sudando y con facilidad se les quite todo el pellejito. Los dejamos aquí que se suden, mientras que se sudan ponemos los demás chiles que se vayan terminando de asar. Ahora le toca el turno aquí a la cebolla. Vamos a agarrar la mitad de la mitad, un cuarto de cebolla. Vamos a ocupar para molerla, pero primero la vamos a dejar así y se la vamos a poner aquí a la cacerola para ponerla con los jitomates. Y los jitomates los vamos a partir en cuatro. Los vamos poniendo en la cacerola, dos ajos, también los pelamos y los ponemos en la misma cacerola. Ahora vamos a poner los tomates. Aquí ya está todo, tomate, cebolla y ajo. Le vamos a poner un chorrito de aceite y los vamos a tapar y una vez que ya se caliente la cacerola le vamos a bajar a la flama. Ahorita los vamos a tener así, en flama media. Tapamos, se calienta y los dejamos a fuego lento que se vayan friendo solitos. Ahora vamos a limpiar los chiles y vamos a empezar con los de abajo que son los primeros que echamos y que ya están un poquito menos calientes. Hay ocasiones que les podemos quitar lo asadito con los dedos. A veces no se dejan, entonces hay personas que le meten el cuchillito y como que le raspan para quitarle así. Yo casi siempre se los quito con los dedos porque siento como que le estoy quitando al chile un poco de piel. Entonces se lo quito con los dedos y lo que no se lo puedo quitar los pongo bajo el chorro del agua de la llave y ahí se le acaban de quitar y aparte se le quita todo lo negrito, no le queda nada. Ahora ya limpios, les vamos a quitar la colita y los vamos a hacer en rajitas. Y están muy largotes, no los vamos a dejar tan largos y aquí ya los vamos a hacer en rajita. Esta media cebolla la vamos a filetear le quitamos las puntitas, ya esta ya la tiene quitada y la vamos a filetear. Ahora tenemos ya aquí la cazuela con aceite, ya está caliente, ahora vamos a empezar a freír el bistec y se lo vamos a empezar a echar, ya está caliente. le vamos a poner sal y pimienta, una poquita de pimienta y le vamos a poner sal. Ya la sal que le falte se la vamos a agregar cuando ya tenga el jitomate, la salsa de jitomate agregada. Ahorita los vamos a dejar a fuego alto para que se empiecen a freír muy bien. Ahora le vamos a poner ya la cebolla y las rajitas de chile poblano. Como ven, con 600 gramos de carne, los 5 chiles poblanos que le pusimos y la media cebolla fileteada se hace un buen tanto de guisado. Rinde bastante. Y aquí todavía le falta el jitomate licuado. Vamos a dejar aquí las fajitas con las rajitas y la cebolla que se sigan zancochando. Ahora vamos a moler el jitomate. Y aquí el jitomate tiene cebolla y ajo. Solo lo vamos a moler. Y le vamos a agregar una poquita de agua. Paramos el licuado y le vamos a agregar una pizca de cominos. Tapamos y volvemos a moler. Ahora le agregamos el jitomate licuado. Le vamos a poner una poquita de agua al vaso para que baje toda la salsa licuada. Y ya solamente vamos a dejar que se sazone muy bien el jitomate, la salsa. Y probamos de sal ya que esté listo y que esté sazonado ya le podemos apagar. Le falta una poquita de sal. Aproximadamente una cucharada de sal. Una cucharada sopera. Vamos a esperar que se sazone y en lo que se sazona esta salsa, este guisadito, vamos a hacer un arrocito blanco blanco o del color que nos salga. Ok, amigos, pues aquí les presentamos a las fajitas de bistec con rajas poblanas. Espero que hayan sido de su agrado. Ahorita las vamos a degustar para ver qué tal quedaron y yo espero que hayan quedado riquísimas. Solo nos resta despedirnos, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que le den like al video y que compartan mis recetas. Eso es todo por hoy. Hasta la vista y nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias!